Bienvenidos a una sesión más del curso Octativa 5, Ingeniería de Cimentación. Entonces vamos a retomar en lo que nos habíamos quedado. El caso ahora que vamos a estudiar es el de pilotes cargados lateralmente. Si hay un pequeño error. Me disculparán, ahí lo corrí. No, entonces. Vamos a revisar un poquito la teoría y vamos a visualizar un ejemplo el día de hoy. Les voy a cargar unos ejemplos de capacidad de carga vertical el día de mañana para que ustedes los puedan revisar. Entonces. Usualmente cuando utilizamos nosotros pilotes, bueno, cuando las condiciones del suelo de soporte pues no son adecuadas para soportar las cargas que transmiten pues la estructura mediante una cimentación superficial. Es decir, o los esfuerzos son excesivos. No hay forma de controlar pues esa ese ese límite de capacidad de carga del sistema suelo cimentación mediante una zapata superficial, mediante una zapata, por así decirlo. O los asentamientos, los asentamientos son excesivos. Entonces en ese caso, pues nosotros ya tenemos que recurrir al uso de cimentaciones profundas o también en el caso que tenemos excentricidades muy, muy altas. Es decir, tenemos un momento muy alto pues y una carga axial muy baja. Acuérdense que la excentricidad es igual pues al momento dividido para la carga axial, ¿no? Entonces va a existir casos como por ejemplo estas mega estructuras de galpón, estos mega galpones de 50, 60 metros que ya pues los momentos flexionantes son muy, muy, muy importantes, ¿no? En su parte pues inferior, en su base. Y en el caso de edificios ya de más de cinco o seis niveles sobre suelos arcillosos, nosotros ya debemos pensar pues en una cimentación profunda como el sistema que podemos observar aquí, ¿no? Por aquí vemos un cabezal de pilotes. Ya explicamos un poquito la clase anterior. Entonces vamos pues a revisar lo que es pues el análisis por cargas laterales. Con base en el análisis de equilibrio para una sección de pilotes se puede derivar la ecuación diferencial. Tengo más personas, discúlpeme. Se puede derivar la ecuación diferencial que gobierna el problema para un elemento sujeto a flexo, compresión y carga axial dentro pues de una masa de suelo, ¿no? La expresión pues tiene la siguiente forma. Es una ecuación diferencial de cuarto orden. E ideada la cuarta Y más Q de cuadrado Y de X cuadrado más el módulo de elasticidad secante de la curva de respuesta del suelo por la deflexión lateral del pilote, ¿no? Entonces esto está referido con respecto pues a un sistema de coordenadas. En este caso sería vertical, ¿no? Perdón, lateral. Así usted mide X. Y lo mide de esta manera, ¿ok? Entonces para cada posición X le va a corresponder un valor de la función Y, ¿no? Algo como esto. Si deseamos ver pues un análisis por carga lateral. Q es la carga axial en el pilote y es la rigidez a la flexión del pilote, ¿no? Que va a depender de su sección transversal, ¿no? Simplemente multiplicamos el módulo de elasticidad por el momento de inercia, ¿no? Con respecto pues al eje que se esté analizando. Es poco probable ver un pilote rectangular. No, 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 no se usan pilotes rectangulares. En práctica más se utilizan secciones cuadradas y secciones circulares. Cuadradas para pilotes hincados y circulares generalmente para pilotes barrenados, ¿no? La respuesta del suelo ante una carga lateral cualquiera pues es de naturaleza no lineal, tal como podemos observar aquí. Esto implica que el valor del módulo ES no es constante con la profundidad ni con el nivel de carga que actúa sobre el suelo. Ambos aspectos se deben considerar cuando se hace un análisis de respuesta lateral del suelo. Ecuaciones necesarias para el análisis de los pilotes bajo cargas laterales de acuerdo con la mecánica del fenómeno son las siguientes, ¿no? Entonces, si nosotros derivamos esa ecuación que está allá, la integramos, perdón, vamos a encontrar lo que es pues el cortante, ¿no? El cortante de I, D al cubo, Y a de X al cubo, esta ecuación que está acá, más D, Y a de X por Q es igual a B. Luego, ustedes saben que B es igual a de M a de X, ¿no? Es decir, si yo quiero calcular el momento, tengo que integrar la función de fuerza cortante. B es a la integral, M es igual a la integral de B a de X. Y si yo vuelvo a integrar esta función, voy a encontrar la deflexión, ¿no? La pendiente de la curva elástica que es lo que está acá arriba, ¿no? De Y a de X. Muy bien. Por acá tenemos lo que es la representación gráfica de las soluciones de las ecuaciones de equilibrio de un pilote pues sometido a carga lateral. La primera función que usted puede observar acá es pues la deflexión, ¿no? Entonces, mire cómo se comporta. Es como una curva pues un poquito sinusoidal, ¿no? O modificada. Por acá tenemos lo que es la pendiente. Usted la puede observar aquí. Por acá tenemos pues lo que es el momento flexionante. En la parte central tenemos el momento flexionante. Por acá tenemos pues la fuerza de corte, ¿no? La fuerza de corte que se origina a lo largo del pilote. Y por acá tenemos pues la reacción que ejerce el suelo sobre pues el pilote, ¿no? Un parámetro que puede ser de interés, ¿no? Para chequear qué esfuerzos se están presentando en lo que es el suelo. Entonces, todas estas funciones, solución, nosotros las podemos determinar para ciertas condiciones de carga específicas, ¿no? Y ciertas condiciones de frontera pues prescritas, ¿no? No tan complicadas como ocurre en la práctica. ¿Qué tenemos por acá? Consideraciones asociadas al cálculo del coeficiente de balasto horizontal. Entonces, nos va a ayudar con el tema 1 y el 2. A ver, a ver, Jami, ayúdenos por favor. Sí, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, sí. Ok. Uno, los coeficientes horizontales aumentan considerablemente con la profundidad. Dos, existen variaciones muy importantes del coeficiente de balasto horizontal para el mismo tipo de suelo dependiendo de la deflexión del pilote. Es decir, a menor deflexión, mayor será la respuesta del suelo sobre el pilote. Exactamente, ¿no? De forma usual, pues estos coeficientes horizontales que se pueden representar, lo podemos asimilar como unos resortes horizontales, ¿no? Aumentan pues a medida que la profundidad pues se incrementa, ¿no? A medida que usted va profundizando, estos resortes pues tienden a ser más fuertes, ¿no? Más capaces. ¿Qué más tenemos por acá? El ítem 3 que nos va a ayudar a ver ahí. A ver, Arroyo, ayúdenos ahí por favor. Si se utilizan valores de balasto correspondientes a pequeñas informaciones, las fuerzas calculadas sobre el pilote serán mayores que las reales y se estaría sobredimensionando. Contrariamente, si se diseña con balastos correspondientes a niveles de deflexión muy elevados, las fuerzas sobre el pilote estarían subestimadas para deflexiones pequeñas. Exactamente, pues esto puede llevar a diseños poco convencionales, ¿no? Son extremadamente conservadores y en el peor de los casos, pues, demasiado optimistas, ¿no? Es decir, que le falte acero al pilote o peor que le falte sección, pues, ¿no? Recordemos que el balasto no es un parámetro intrínseco del suelo. No es que yo tome una muestra, pues ya me da el coeficiente de balasto, ¿no? Depende de varios factores, como las cargas aplicadas, la forma de la carga, el elemento estructural resistente, en este caso, pues, el pilote, ¿no? Sino que depende de varias condiciones geométricas externas asociadas con las soluciones para capacidad importante de las fundaciones, ¿no? Tenemos por acá una curva de esfuerzo de formación para suelos con distintas rigideces. En el primer caso, nosotros por acá, me voy a referir a la figura derecha, ¿no? La gráfica azul, pues, obviamente, obedece, pues, un suelo que tiene una mejor capacidad, ¿no? Y la curva Cian, pues, un suelo un poco más flexible. Generalmente, pues, nos referimos a los módulos de elasticidad secante, ¿no? Que sería, pues, trazar una secante hasta cierto punto en esa curva. Debemos establecer el rango apropiado de deformaciones asociadas con el nivel de carga esperado para la adecuada selección del módulo de elasticidad del suelo, que va a ser un módulo secante, ya no va a ser un módulo inicial. Clasificación de pilotes cargados de forma lateral. Tenemos, pues, el caso de lo que son los pilotes rígidos, los cuales, pues, pueden ser unos pilotes de 6, 7 metros, por ahí, 6, 7, 10 metros. Pues, podemos asimilarlo, pues, como un pilote corte. Ustedes pueden observar la deformación, pues, va a ser una deformación casi que de corte, ¿no? La podemos asimilar como una deformación por corte. Entonces, la cual se manifiesta a través de una línea, pues, de una pendiente aproximadamente lineal, ¿no? La función es aproximadamente lineal en este caso. Y tenemos acá los diagramas esperados de fuerzas cortantes. De esta forma. Y de momentos flexionantes, ¿no? Que es el que está aquí a mi derecha. Ustedes pueden observar que se corresponde que cuando el cortante es igual a cero, el momento es máximo. Es decir, las leyes de la mecánica de materiales, pues, se conservan en este caso, ¿no? Por equilibrio, pues, no. Por equilibrio y por compatibilidad de deformación. Hay un pequeño rezago. Hay un pequeño rezago. Me tendrán que disculpar. Un rezago como de 4 o 5 segundos. Acabé de dibujar una línea roja para el momento flexionante. La verdad es que no sé por qué no sale rápido. Un segundito. Ya está saliendo. Disculpen. Bueno, no debería pasar esto. Está dibujando súper, súper lento. Déjenme desconectarlo y volverlo a conectar, ¿ya? ¿Ya? Ok. Parar de compartir. Bueno, eso no puedo hacer porque si no se va a perderla. Ok. Voy a compartir de nuevo, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ahí se comenzó a compartir. Persiste. No debería ocurrir esto porque estoy con estos equipos. Ya así es el internet. O sea, debería salir ahora. Bueno, hasta que se recupere esto, les comentaba que cuando tenemos un pilote corto, un pilote de por ahí de 10 metros aproximadamente, pues el comportamiento es como el de un cuerpo rígido. O sea, no tiende a girar sobre, pues alrededor, alrededor de un punto en específico. Déjenme quitarlo de internet a este dispositivo. Salir de acá. Volver a entrar. No pasa nada. No pasa nada. Desktop. Ahí. Muy bien. Vamos a salir. Y me voy a volver a conectar, ¿no? Esperando que esto, pues, se solucione. Ok. Permítanme irme por acá. Un ratito. No debería ser un problema. Estamos ingresando. Muy bien. Excelente. Ya estoy acá conectando. Ahí ingresé. Ok. Vamos a ver. Si no les comparto de la Mac, no pasa nada. Sino que no voy a poder escribir lo que quisiera. Qué problema. Bueno. No, no perdamos tiempo. Discúlpeme, tengo que ir para acá. Screen es este. Porque esto ya está tomando mucho tiempo. Muy bien. Estamos en esta parte, ¿no? Pilotes cargados lateralmente. Pilotes cortos o rígidos. Luego pasamos a lo que son pilotes largos o elásticos, que es generalmente, pues, el problema que ustedes se van a encontrar, ¿no? En su vida profesional. Y es importante, pues, reconocer cómo lucen las gráficas de deflexiones, momentos flexionantes y fuerzas cortantes, ¿no? Para que en algún momento usted le suministren esa data a algún ingeniero geotécnico. Usted, pues, sepa de dónde proviene. Cómo debe lucir, ¿no? Cómo debe lucir los diagramas de fuerzas de forma adecuada. Ahora sí, vamos a tratar de que se comparta acá. Va a ser el último intento. Si no, bueno, ya. Si no, muchas gracias. 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 Vamos a hacer el mecospedador. Ya. Screen. Start. Muy bien. Ahí parece que ya recuperamos. Excelente. Muy bien. Entonces, lo que les comentaba era que este es el problema que ustedes se van a encontrar generalmente en la práctica, ¿no? Tenemos por acá, miren, un modelo de Winkler para la solución elástica, en la cual vamos a representar al módulo de reacción del suelo como P, presión ejercida sobre el suelo, dividido, pues, para la deflexión, ¿no? Que en este caso ustedes ven que es una función altamente no lineal, como pueden observar. Tenemos también el método de MacTalk, de MacLock and RIS. Tenemos a continuación el método de MacLock and RIS. No. No vale esta tontería. No es este internet. Ya me voy a cambiar de casa nomás porque... Era tan feliz hasta que llegaron a vivir otras personas. Bueno, es un edificio. Así que... Dejen que se salga esto, ¿ya? Ahí se acabó mi alegría en esta cago. Yo voy a solo y yo voy a feliz. Dejen que se salga esto. Ya, ya se va a salir. A ver. Vamos a compartirles acá, los estudiantes, los señores estudiantes. Muy bien. Les explicaba acerca de la solución de MacLock and RIS, ¿no? Entonces, ustedes la pueden observar ahí. Para pilotes cargados lateralmente en suelos granulares, ¿no? Con base al método de Winkler tenemos, para la deflexión, es esta función. Una función, como usted la ve, cúbica. Pendiente es una función cuadrática. Momento, función lineal, cortante a sí mismo. Reacción del suelo a cualquier profundidad. Es esta función que está acá. Los coeficientes que ustedes pueden observar aquí, en esta columna. Ax, a teta, a m, a b, a p prima. Bx, b, teta, b, m, b, 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 p prima. Los pueden determinar, pues, con las fórmulas que vamos a ver a continuación. O con abacos también. T es una longitud característica del sistema suelo-pilote. Que usted la va a calcular con esta expresión que está acá. Raíz quinta de la rigidez a la flexión del pilote, dividido para este parámetro de h, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? L, mayor o igual que cinco veces. Esta longitud característica se conoce como pilote largo. Caso contrario, pilote corto. Muy bien. Tenemos por acá una herramienta de cálculo que le va a ayudar a usted a solucionar este problema de la deflexión lateral. Esta herramienta se llama El Pile. Yo les voy a pasar por ahí un video para que ustedes aprendan a manejarlo. Aquí es simple. Hay que solamente declarar el suelo de forma congruente, ¿no? Con sus parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Le va a pedir unos coeficientes que usted, pues bueno, los va a determinar en base a las propiedades mecánicas, ¿no? Mecánicas del suelo. ¿Qué dice acá? Usted debe leer el capítulo 2. Yo le voy a pasar este manual para que usted lo lea, ¿no? No, solución para la respuesta de pilas a cargas laterales. Esto es un software que ya tiene años de desarrollo en el mercado y es ampliamente validado. Tenemos por acá, muy bien, una serie de ecuaciones. La formulación del problema. Elemento, viga, columna, ¿no? Elemento, viga, columna. Desde Teñi, 1946. Acuerdan que vimos en el diseño de losas. Aquí está la ecuación. Dice que la diferencia con respecto a X y se tienen las siguientes definiciones, ¿no? D cuadrado M a D X cuadrado es igual a E Y a la cuarta Y a D X a la cuarta, ¿no? La reacción del suelo es la derivada del cortante con respecto a X y la reacción del suelo es igual a menos R, perdón, el balasto sería este, ¿no? Menos E por Y. Perdón, presión de suelo. Presión de suelo. Menos E por Y. Haciendo las instituciones adecuadas, pues le queda esta ecuación, compañeros. Miren. La dirección del corte es como se muestra en la figura, pues, 2.14, ¿no? Usted la puede observar en la parte derecha. Hace ahí una serie de definiciones. Nos vamos para acá. Le muestra la solución para el cortante, la solución para el momento y la solución para la pendiente de la curva elástica, similar a lo que hemos derivado nosotros. Pero, 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 como todo, pues, modelo matemático para resolver un problema físico, las consideraciones que se han hecho en derivar esta ecuación diferencial son las siguientes, ¿no? La pila es inicialmente recta y tiene una sección prismática. Es decir, la longitud del pilote es la misma a lo largo de... Perdón, la sección transversal del pilote es la misma a lo largo de su longitud. La pila tiene un plano longitudinal de simetría, ¿no? Como en este caso, pues, estamos hablando de pilas circulares, pilas cuadradas. Pilas rectangulares también caen dentro de esta categoría. Las cargas y las reacciones yacen en ese plano. El material de la pila es homogéneo y isotrópico. El límite de proporcionalidad del material de la pila no se excede para esta solución, ¿no? El módulo de elasticidad es el mismo tanto en tracción como en compresión. Son hormigón armado y, bueno, acero también, ¿no? Las deflexiones transversales se asumen que son pequeñas y la pila no está sujeta a cargas dinámicas. Las deflexiones debido a los esfuerzos cortantes son pequeñas. La consideración 8 puede incluirse añadiendo más términos en la ecuación diferencial, pero los errores asociados con la omisión de los mismos son despreciables, ¿no? El método numérico presentado después, ¿no? Puede tratar con el comportamiento de la pila hecho de materiales con propiedades de fuerza de formación no lineal. Entonces usted tiene que leer, si desea, revisar este tema a profundidad, el manual, ¿no? Ahí está todo. Y por acá vemos las funciones, ¿no? Pendiente, perdón, despección, pendiente, momento, cortante y reacción de suelo. ¿Qué más tenemos por acá? Solución de la forma reducida de la ecuación diferencial. Entonces, miren, vean. Hace este parámetro, vea la cuarta igual a alfa entre 4 de i y saca estas soluciones que están acá abajo. Bueno, dependen de esas constantes de integración que están ahí, dependen de las condiciones de frontera del problema. ¿Qué son las condiciones de frontera? Pues lo que usted tiene como condición prescrita. Miren, cabeza libre, fix roller, ¿no? El rodillo fijo, pues sería en este caso, ¿no? Que le permite girar, pero no lo restringe de desplazarse lateralmente. Ese apoyo que vimos en puente. Y el apoyo parcialmente restringido, que es un resorte rotacional. Muy bien. Solución para cabeza libre. Aquí está la solución, compañeros. Miren, todas estas las constantes calculadas. Y finalmente le ponen la solución acá. Y, S, M, B. Por aquí hay unos parámetros. Beta X, que ya vamos a ver de dónde salen. Por acá está B1, Beta 1, C1, D1, etcétera, etcétera. Acá está la solución ya en función de esos parámetros. Usted los puede ver acá. Y esos parámetros salen de aquí, de esta curva. Que ya la vamos a ver a detalle, ¿no? Solución para cabeza fija. Es el mismo approach. Y acá están las soluciones, ¿no? De esas ecuaciones. Entonces vamos a revisar un problema de aplicación. Que le voy a llamar 3.4. Arreglenlo ustedes, por favor. 3.4. Solución de respuesta de pilote sujeto a carga lateral. Solución de la forma reducida de la ecuación diferencial. Entonces tenemos aquí la solución para pilote con cabeza libre. Ahí están los parámetros. Miren. A1, B1, C1, D1. Aquí está la función para solucionar Y, para S, para M, para B y para la presión del suelo. Valores de A1, B1, C1, D1. Entonces, miren. Dependen, pues, de este valor. De este valor, beta X, ¿no? Que yo lo voy a hacer desde 0 hasta 6. Voy a asumir que vamos a graficar hasta 6. Entonces ahí está A1. Esto es un vector. Beta X es un vector, ¿no? Es decir, ¿cuántos valores tiene beta X? 6 es el máximo y el paso es 0.1. Tiene 60 valores, ¿ok? Están 60 valores almacenados. 0, 0.1, 0.2, 0.3, bla, 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 hasta 6. ¿Ok? Entonces aquí está calculado A1, que es un vector que contiene 60. Bueno, 61 incluyendo el 0. 61 valores. Beta 1, ahí está. C1 y D1. Miren. Si usted grafica las funciones, son las que están acá. Que son bastante similares a lo que tenemos acá. ¿Ok? Ustedes pueden observar. No son similares, son idénticas. ¿Ok? Así se saca ese abac. Ahí está calculado. Ahí está, pues, demostrado lo que está haciendo este software. Vamos a usar estas funciones para un pilote. El cual, pues, tiene una carga de 50 toneladas de fuerza. Un momento de 10 toneladas de fuerza. Un módulo elástico. Este es concreto. Un factor alfa de 50 megapascales. Este es el módulo elástico del suelo. Del diámetro del pilote es de 50 centímetros. Su área es esta que está acá. Momento de inercia. E por I. Rigidez a la flexión. Parámetro beta. ¿Ok? Acá yo he normalizado. O sea, yo grafiqué para beta de X. Beta de X igual a 0. Beta de X igual a 0.1. Etcétera, etcétera. Y hay un problema real. Hay que calcular ese parámetro. Ahí está. Longitud del pilote. 15 metros. Y va a ir desde 0 hasta L. Hasta 15 metros. Cada 5 centímetros. ¿Ok? Entonces va a ser el primer valor 0. Y hay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 centímetros. Va a llegar a 1 metro. 1 metro 5, 1 metro 10, 1 metro 20, hasta 15. Esto es un montón de valores. ¿Ok? Muy bien. Y aquí está calculado ya los parámetros, las constantes para mi piloto. Para el piloto que estamos resolviendo, el problema que estamos resolviendo. Solución, Y de X. Esto hay que hacerlo con hoja de cálculo o con X porque ponerse a calcular esto es un problema. A menos que yo le pida un valor en específico a cierta profundidad. Eso sí le puedo pedir. Pero graficar toda la función, poco probable. Pendiente, cortante y P. Si graficamos, ahí está compañero. Miren. Esta es la deflexión. Por acá, nosotros tenemos la pendiente. Ahí está. La deflexión, la pendiente. Por acá tenemos nosotros el momento flexionante. Es que es cabeza fija. Pues no. Se genera un momento en la cabeza del piloto. ¿Ok? Ya van a ver ustedes lo que pasa en cabeza libre. Y obviamente, ¿qué más tenemos por acá? El X. Vamos a ver un ratito el enunciado. Ok. Sí, está bien. Muy bien. Sigamos por acá. B de X y P de X, ¿no? A continuación. Sí, este es cabeza libre, perdón. Cabeza libre, ¿por qué? Porque este ángulo vale algo. La pendiente arriba no es cero. ¿Ok? Entonces puede rotar. Es decir, si este es mi pilote, yo lo empujo. Y bueno, el giro es distinto de cero. Pero si es cabeza libre, la deflexión es así. Cabeza fija, perdón. Si es cabeza fija, es un Fick Roller arriba. ¿Ok? La pendiente tiene que ser cero. Eso es lo que debe estar más adelante. Solución para pilote con cabeza fija. Entonces, así mismo, ahí están las ecuaciones. Ya las pueden verificar. En el paper que les acabo de dar. Y ahí están las soluciones, ¿no? Miren lo que les decía. Cuando es cabeza fija, parte de cero la pendiente. Porque la deformación es de un Fick Roller. Así, miren. Supongo que el cabezal es infinitamente rígido y me hace mover así el pilote. ¿Ok? Sale con cabeza fija. ¿Ok? Esta pendiente es cero. Esta pendiente así es cero. Y por acá tenemos lo que es el momento flexionante. Obviamente, es grande e inmenso en la parte de arriba. Si ustedes ven la solución anterior. Si ustedes ven la solución anterior para el momento. El momento es máximo fuera de la cabeza. Del piloto. ¿Ok? Miren, ahí está. Porque el piloto hace esto, pues, ¿no? Ustedes miren la deformada. Miren la deformada. Así. ¿Ok? La curvatura máxima está por acá. Muy bien. Por acá tenemos lo que es el momento, el cortante, pues, y la reacción del suelo. ¿No? Vemos la deflexión. Tenemos 6 milímetros en el caso de la cabeza fija. ¿Ok? En el caso de la cabeza libre, 14 milímetros. Imagínense. Obviamente, está bien este. Estos resultados aparentemente están correctos. Porque cabeza fija es mucho más rígido el piloto, ¿no? En la práctica, no es ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? En realidad existe, pues, una componente rotacional, pues, no. Que va a depender del sistema cabezal piloto. Muy bien. Eso es lo que les puedo comentar con respecto, pues, a la capacidad lateral de estos elementos estructurales. Y yo les voy a pasar un video para que ustedes aprendan el manejo de este software, que es bastante importante. Créanme que les va a ayudar de mucho. Por acá tengo unos problemas. Déjenme verlos. Déjenme tratar de ingresar a nuestro Moodle. A ver. Déjenme salir de aquí y tratar de ingresar al Moodle nuestro. Porque, bueno. Ok. Permítanme, un segundo, por favor. OneDrive. Y ahora, ¿qué le pasó a esto? Son unos problemas. A ver. Voy a ingresar a... Y ahora, ¿qué le pasó? Déjenme tratar de ingresar a nuestro Moodle. A nuestro... OneDrive. Ahora tengo otro correo. Ya se está molestando. Outlook. Les voy a pasar unos links de los ejercicios para que ustedes los revisen, ¿no? Cálculo de capacidad geotécnica. Tengo un pilote hincado en arena. Tengo un pilote hincado en arcilla. ¿El examen es la otra semana ya? Sí, Ingrid. Ya, ok. Bueno, la tarea que les he enviado se la voy a hacer valer como formativa, ¿ya? Ok. Perfecto. Así que espero que lo hayan hecho, pues, de la mejor manera. ¿Alguien no envió? Si alguien no envió, hable ahora o cae para siempre. Yo, ingeniero, no pude enviar. ¿Y por qué no enviaste? Tuve que salir por trabajo de viaje y, bueno, pensé llegar temprano allá y enviar a tiempo esa talidad. Y ahí, bueno, o sea, te recomiendo que la envíes porque esa va a ser la formativa y, obviamente, pues, va a haber... O sea, yo la quise enviar... O sea, yo llegué como a la una de la mañana. A esa hora yo la quise enviar retrasado, pero en el Moodle no había la opción para enviar. No, pero me lo hubieses enviado al correo, pues. Envíamelo, pero va a haber una penalidad porque si no te vas a quedar con cero. Envíamelo al correo. Ya. Sí, sí, ingeniero, está bien. Pero ya, pues. Ahorita, amigo, ya, amigo. Muchas gracias. Ya. Si no te vas a quedar sin calificación, pues no. Ok. Les voy a pasar un C de notas. Pilote hincado en arcilla. Y les voy a pasar un C de notas. Pilote hincado en arena. ¿Ok? Y el día jueves... Bueno, me voy a tener que grabarles una clase. Me voy a tener que disculpar el día jueves. Lamentablemente, ya me había comprometido con un curso en una universidad. Y bueno. Yo les grabo la clase. No se preocupen. Ok. Déjenme pasarles ahora este material. Sí se puede cargar al chat. Directamente. Miren. Miren cómo les voy a pasar ahora. El documento. El documento. 3.4. 3.5. Uy. Sí se podía. Bueno, en Windows sí se puede. No, aquí no se puede. A ver. Pilote hincado en arcilla. Les voy a pasar el IN. Ya. Hay unos ejercicios de capacidad de carga para que los revisen. Diseño geotécnico. Copiar. Ahí está el primero. Ahí está el 3.4. Estimados. Voy a pasar ahora. El 3.5. También les he pasado un material de. Comportamiento de grupo de pilotes. En Geo 5. Ahí hay. Para que ustedes vean. Pues el manual. De este software. De esta herramienta de cálculo. Les voy a subir más materiales. Les voy a subir unos videos de modelación. Para que ustedes. Pues aprendan. Pues el manejo de estas herramientas. Que le van a ayudar. De sobremanera. Pues en su vida profesional. Verifiquenme si ya les llegó. Por favor. O sea. Si funciona. Porque de que llegó. Llegó. Pues no. Uf. Funciona. Sí, sí. Muy bien. Entonces. Por favor. Estuyen. Hasta ahí. Les voy a tomar el examen. Hasta esos seis de notas. Que les acabo de pasar. Ok. Entonces tenemos. Más que todo pilotes. Para esta parte del curso. ¿No? Capacidad lateral. Capacidad vertical. Etcétera. 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 Ya está la nueva versión del save. No sé si la han visto. Si la pueden descargar. Bueno. Está bastante similar. A la interfaz del. Del Itax. Está muy muy similar. A la interfaz del Itax. Entonces eso. Ayuda bastante. Para los que están familiarizados. Con ese software. Bueno. Vamos a la asistencia. Por favor. Arauz. Arauz. No. Arroyo. Barbeck. Presente. Beltrán. Presente. Bermúdez. Presente. Presente. Tengo un problema con. Estoy conectado al celular. Ya. Ya mismo. Ya mismo. Bonilla. Presente. Bonilla. Briones. No. Castillo. Presente. Presente. Castillo. Presente. Castro. Presente. Tamba. Presente. Tamba parece que está en la playa. Cruz. Presente. Presente. Tía. Presente. Presente. Espinosa. Presente. Presente. Buenas noches. Entrada. Presente. Buenas noches. Flores. Presente. Ingeniero. Intriago. Presente. Ingeniero. Ami. Presente. Aramillo. Presente. Ingeniero. León. Presente. Macas. Presente. Ingeniero. Muñoz. Presente. Orellana. Presente. Ingeniero. La escondida. Ortega. Bárbara. No. Mentira. Aquí estoy. Presente. Ingeniero. No le sale ni el nombre. Está pero. Ortega González. Ah. Es raro. Ingeniero. Presente. Probaño. Probaño. Ahí te veo. Pero no estás diciendo nada. O escribe. Rivera. Presente. Robalino. Presente. Rodríguez. Ya está en el más allá. Tómalá. Presente. Probaño. Ya te vi. Torres. Presente. Presente. Ingeniero. Tutibén. Presente. Villafuerte. Presente. Villavicencio. Presente. Ingeniero. Ok. Rodríguez no está. Por acá el señor Arauz. Que me dice que está el micrófono. Ya le estoy poniendo. Solo Rodríguez. Ha faltado. Bueno. Un par de comentarios. Respecto a la clase de hoy. Les voy a pasar los videos. Hay unos compañeros que me han escrito por los temas de tesis. Créanme que he estado bastante, bastante ocupado en esta semana. Les ruego por favor que me escriban. Pasado el 26 de marzo. Los mensajes que me han enviado, por favor, reenvíenmelos después del 26 de marzo. Porque créanme que estoy a full, a full, a full. Y ahí vamos a conversar a ver qué se puede hacer. Y bueno, igual no sabemos. Porque ahora, o sea, mi contrato se termina en abrigo. Con la Universidad de Guayaquil. Entonces, no sé. Pues a veces renueva, a veces no. Eso no depende de mí, pues no. Entonces, es lo que les puedo decir. Y para que no se vayan ahí a estar ilusionando. Pues no, que vamos a trabajar. Mentira, mentira. No, a mí también me gusta trabajar temas de tesis. Así que a ver si sacamos algo bueno por ahí. Claro, sí, no, no. Los profesores contratados estamos hasta abril. Entonces, ahí hay que ver si se renueva o no se renueva. Bueno, puede pasar muchas cosas. Lo otro que les quería pedir disculpas un poco por la clase de los jueves. Se me está chocando con algo que tenía. Pero yo les voy a pasar algo, material, clases grabadas que tengo. Y bueno, de la tarea, ¿de cuánto les salían las zapatas en los anchos? A mí me salió de 1 a 1.20. Ah, ya, ya. Y por longitud de desarrollo, ¿sí les cumplía? Sí. Por longitud de desarrollo, no cumplía a menos de 1.20. Ah, bueno. Si le ponen ganchos, ya pasa. Si le ponen ganchos, ya cumple. Si quieren estrictamente sin ganchos, bueno, ya les pide más. Lo ideal en la práctica es colocar ganchos. ¿Ok? Entonces, búsquense el ACI. Creo que es el capítulo 15. Ahí está la longitud de desarrollo con ganchos. Pero ambas soluciones son válidas, ¿no? Obviamente una le va a pedir más concreto que la otra, pues, ¿no? Obviamente, pues, no. Pero, bueno, ustedes siempre tienen que pensar en la solución óptima. La solución que sea, pues, la más eficiente desde el punto de vista constructivo. Y que sea la más económica, pues, para el cliente también, pues, ¿no? Porque si no viene otro ingeniero, pues, y le hace por 30% y ya ahí lo comienzan a criticar. ¿Ok? Eso sería alguna pregunta. Una duda, algo por ahí que tengan. Bueno, ya les digo, el examen es todo lo que hemos visto en el segundo parcial hasta la clase del día de hoy. ¿Ok? Y el material que le subí, capacidad vertical. Las notas de puntal tensor se las voy a pasar también. Por ahí tengo unos videos. Se los voy a dar para que usted tenga acceso, los revise. Y tenga más conocimiento, pues, del análisis de cabezales de piloto. Pero eso no les voy a tomar en el examen. ¿Ok? La unidad 4 no les voy a tomar en el examen. Solo hasta la unidad 3. ¿Ok? Muy bien. Eso sería de mi parte. Nos despedimos y nos vemos. Trataré de conectarme el jueves. Trataré. Pero no les aseguro. Si no, nos vemos el día del examen. ¿Ya? Hasta luego. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.